El Dodger El Dodger El Dodger como peleador es muy decidido empieza la pelea le vale gorro entra con todo lo ha demostrado y ha ganado la pelea no siempre entra con todo grabando la izquierda y con el tiempo cae en su rival tiene las manos bien pesadas también yo creo que en realidad lo tiene todo todo bien trabajado y es un peleador completo veo puedo concebir que trabaja mucho al counter también un tanto a la respuesta pero algunas otras veces cuando se necesita o se ha planteado la decisión de ir al frente así lo hace Juan y no da un paso atrás lo hace muy... yo me imagino un ortodoxo completamente es un estilo completamente raro y bien particular pero te está tocando todo el tiempo bang 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 en el piso bueno ni que hablar rinde a todo el mundo es un luchador muy inteligente y en ese tipo que está trabajando todo todo el tiempo El Dodger como amigo más que como amigo es un hermano contigo siempre ha sido como ese hermano mayor que te anda cuidando está bien en el que puedes confiar en el que puedes recargar tu mano en su hombro por un momento de que puedes pedir también un consejo con quien se puede convivir es una persona es un hermano con el que no tengo que tener la guardia arriba estoy completamente confiado de él y él confió en mi pero cuando yo peleo no hay problema nunca tengo nervios nunca tengo nervios sin embargo cuando pelea alguien de mi equipo, mis hermanos mi hermano Erick me muero de nervios él es el que nos va abriendo siempre las puertas como te decía hace rato es como el hermano mayor el que tu vas siguiendo como el que quieres ser para mi Doyle es como la figura del MMA en México la más grande figura como equipo nos consolida el que yo esté peleando el que debute en México en el UFC 180 es parte de hacer historia mi equipo está haciendo historia a través de mi un guerrero es lo que se hace creer que es si tu te haces creer que eres un campeón vas a ser campeón y ellos son la la del el Gracias.